¿Qué comida para emergencias tarda más en caducar y por lo tanto podemos almacenar en casa por largos periodos de tiempo? En los últimos años hemos visto ciclones, inundaciones, sequías, terremotos, escasez de productos en el supermercado y el cambio climático aumenta la probabilidad de que algunos de estos eventos ocurran más frecuentemente. Cuando algo así sucede, instituciones como la Cruz Roja nos recuerdan qué tipo de alimento es importante enviar a las zonas afectadas. Pero ¿sería razonable que nosotros mismos tengamos algún tipo de almacén en nuestra casa por si tenemos alguna calamidad? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. Me parece importante iniciar este video con la información oficial recomendada por los CDC de los Estados Unidos. Sugieren tener un almacén en casa de 3 días de alimentos para casos de desastres o emergencias. Recomiendan guardar principalmente alimentos que, además de que duren mucho sin arruinarse, requieran poca o nula cocción, agua o refrigeración. Que no sean ni muy salados ni picantes porque eso aumenta la necesidad de consumir agua y que tomes en cuenta las necesidades especiales de miembros de tu familia, como pueden ser bebés, mascotas o personas con restricciones de dieta. Tome en cuenta las fechas de caducidad de lo que almacenes. Consume y renueva los productos antes de que expiren. Sobre las confusiones que hay en estas fechas de consumo preferente y fechas de expiración hablamos en este otro video. También hablamos ahí sobre qué hacer si ves, por ejemplo, moho en tus alimentos, independientemente de la fecha de caducidad. Identifica en tu casa un lugar fresco, seco y oscuro donde puedas almacenar estos alimentos. No deben colocarse en el mismo espacio donde guardas pinturas, aceites o solventes ya que pudieran absorber olores. Es importante tomar consideraciones para evitar que roedores o insectos terminen consumiendo estos alimentos tuyos. Lo anterior es relevante para todos los alimentos que voy a mencionar. Ahora, si pensaras en almacenar una sola cosa y nada más que una sola cosa, almacena agua para beber. Considera tener 4 litros de agua por día por cada persona y más cota en tu hogar. Si vives en una zona cálida, probablemente requieras más. Considera almacenar el volumen de agua de al menos 3 días y si tienes espacio, hasta por 2 semanas. El agua, en sentido estricto, no caduca, pero los recipientes en los que se guardan tienen defectos, por lo que sí es importante respetar los tiempos de caducidad que describen, por ejemplo, las botellas de PET. Es una buena práctica renovar tu almacén de agua cada 6 meses. Si en lugar de agua embotellada, optas por guardar agua filtrada o de alguna otra manera tratada, puedes buscar recipientes adecuados para alimentos en tiendas donde venden productos, por ejemplo, para acampar. Recuerda lavarlos y desinfectarlos antes de agregar el agua limpia. Para desinfección y limpieza en general, es buena idea guardar cloro y conservarlo a una temperatura alrededor de 21 Celsius. Renueva tu almacén de cloro una vez al año. Considera también tener en tu almacén utensilios básicos de cocina y para comer, así como platos y vasos portátiles, una brelatas manual, parrilla de gas, un horno para acampar o latitas de combustible. Los CDC también recomiendan guardar alimento enlatado, incluyendo carne, fruta y verdura lista para consumir. Así como barritas de proteínas, cereales secos o granola, mantequilla de cacahuate, fruta seca, jugos enlatados, leche pasteurizada en polvo, siempre observando las fechas de caducidad para que puedas renovar tu almacén en tiempo. Pero, ¿hay alimentos que sean particularmente durables? Miel. Quien reina en esta categoría probablemente es la miel que parece que nunca expira. Tengo de hecho un video dedicado a ella donde platico las tres maneras distintas en que logra funcionar como un bactericida. Aún así, cabe mencionar, como lo dije en este otro video, que es importante guardarla en recipientes herméticos para evitar que absorba olores desagradables. Y más importante aún, que si te da un sabor amargo o astringente, es mejor tirarla. Puedes almacenarla por mucho tiempo, preferentemente en un recipiente hermético. Sal. La sal, además de que parece que no caduca, se ha utilizado históricamente para preservar alimentos. Si quieres aprender sobre en qué difieren distintos tipos de sal, te invito a ver este otro video. En contextos informales, hay quien dice que varios de los alimentos que te voy a mencionar a continuación prácticamente no caducan. En cambio, yo estoy utilizando para este video los datos más conservadores que encontré en la literatura. Así se trate de una referencia de que el sabor se ve perjudicado y no tanto como que el alimento te vaya a hacer daño. Arroz blanco. Existe una notable diferencia entre la vida útil en almacén del arroz integral y el arroz blanco. Hemos dicho en videos como este que el arroz integral tiene ventajas saludables, pero dado que tiene un alto porcentaje de lípidos en la capa de salvado, estos se oxidan y son susceptibles al ataque microbiano. Esta es la razón por la cual el tiempo que podemos almacenar el arroz integral solamente va de los 3 a los 6 meses. Por otro lado, encontré este estudio en el cual se hizo un análisis de arroz blanco que fue almacenado en latas tratadas para reducir el contenido de oxígeno y fueron mantenidas a temperatura ambiente por hasta 30 años. Un panel de 52 consumidores evaluó sabor y olor del arroz así mantenido ya cocinado. En general lo consideraron aceptable para condiciones de emergencia. Las malas noticias son que parece que actualmente ya no se venden este tipo de latas de arroz hiper durable. Las buenas noticias son que tenemos una alternativa. Absorbedores de oxígeno. Son unas bolsitas permeables que contienen limadura de hierro y sal que puedes introducir en el recipiente hermético junto con el alimento que quieres preservar. Absorben un poco de humedad pero su función principal es que la limadura de hierro reaccione con el oxígeno en el recipiente de manera que este ya no esté disponible para que se enrancie el alimento. El absorvedor de oxígeno puede usarse por ejemplo para aumentar más el tiempo de almacenaje del arroz blanco. Azúcar. Al azúcar prácticamente no le hace nada el oxígeno y puede durar muchísimo tiempo almacenado aunque el periodo de consumo preferente es de unos dos años. El azúcar es de los alimentos a los que no conviene agregar absorvedores de oxígeno porque puede terminar compacto y duro como piedra. Trigo. El trigo puede almacenarse en envases aptos para alimentos y resistentes a la humedad como bolsas tipo mylar, bolsas de polietileno o recipientes plásticos de cierre hermético. No es necesario almacenar el trigo en ausencia de oxígeno a menos que sospeches de que hay insectos. Si crees que podría ser afectado por ellos puedes utilizar absorvedores de oxígeno. Es importante cuidar la humedad. Una opción es almacenarlo al vacío. En un estudio se identificó que el tiempo máximo de almacén por temas de sabor al cocinarlo son 5 años. Y para no ser repetitiva, alimentos que compres a granel o que tú hayas secado y vayas a guardar en recipientes de vidrio, por ejemplo, puedes agregarles absorvedores de oxígeno. Si ya estando en esto te da la tentación de agregar a tu recipiente también sobres de sílica gel, ¡abstente! La sílica gel viene en estos sobrecitos que a veces encontramos en los electrónicos nuevos que compramos. El problema es que como este material absorbe humedad, se termina impidiendo la función del absorvedor de oxígeno. Así que no utilices las dos cosas juntas. Además, estos sachets o sobrecitos de absorvedores de oxígeno se deben mantener íntegros, cerrados. El productor del absorvedor te tiene que aclarar cuántos sobres debes usar para determinado volumen de recipiente. También hay que considerar que dependiendo de cómo compres, por ejemplo, los granos, puede ser importante que hagas primero un proceso de limpieza antes de almacenar este alimento para que disminuyas la probabilidad de que crezcan insectos dentro del recipiente. Vi que alguien recomendaba almacenar, por ejemplo, los frijoles con tierra de diatome a grado alimenticio para evitar que le crezcan bichos ahí adentro. Te hablé de ese material en el video de las chinches y pudiera ser una opción, pero recuerda que este material es mejor manipularlo con mascarellas tipo N95. Alimentos que duran hasta 30 meses en su empaque original. Papas o camotes enlatados, así como papas secas y carne seca enlatada. Algunos alimentos enlatados como el atún solo dicen fecha de consumo preferente. Los alimentos ácidos como los tomates pueden durar unos 18 meses más a esta fecha con un sabor razonable. Los alimentos menos ácidos como vegetales y carnes les puede sumar de 2 a 5 años. Es importante conservar todos tus enlatados en condiciones adecuadas de humedad y temperatura y que te asegures, una vez que los vas a usar, que no muestren daños físicos. Los huevos secos se venden en polvo y pasteurizados y presumiblemente pueden durar hasta 26 meses. Alimentos que presumiblemente duran 2 años en almacén. Jugos de frutas enlatados y pastas. Las mermeladas duran alrededor de 18 meses. Alimentos que duran alrededor de un año. Nueces, frijoles, lentejas, chícharos, leche en polvo y harinas. La harina de trigo blanca o la harina de maíz pueden durar hasta un año si se mantienen libre de humedad. Igual que en el caso del arroz, la harina de trigo entera se echa a perder muchísimo más rápido que la de trigo blanca. Frutos secos. Frutas como las albaricoques, las ciruelas pasas, mangos, higos o arándanos secos pueden durar hasta un año si se conservan a 16 Celsius o menos. Finalmente, en un apartado especial está la comida liofilizada. Esta se presume que puede durar de 15 a 25 años almacenada, pero normalmente es más costosa. Esa comida viene en empaques sellados que no debemos abrir ni hacerles nada, más allá de mantenerlos en un lugar fresco y seco. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Si quieres aprender sobre conservadores alimenticios puedes ver también este otro video. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.